¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su clase número 7 de Conocimiento del Medio. El tema que veremos hoy se titula, Vivo en México. Como recordarán, en los temas anteriores hemos estado aprendiendo acerca de nuestra comunidad. Nos hemos dedicado a observar y a investigar más acerca del lugar donde vivimos. Recuerden que nos tuvimos que aprender nuestra calle, nuestra colonia, el número de nuestra casa, incluso el código postal. También el nombre de nuestra comunidad. Y pues dijimos que nuestra comunidad está incluida dentro de una entidad o estado. Y esa entidad o estado está dentro de un país. Entonces, nuestro estado se llama Veracruz. Muy bien. Y Veracruz está dentro del país, de nuestro país, que se llama México. Aquí tengo el mapa de México. O su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Pero la mayoría de la gente lo conoce como México. Y las personas que vivimos en este país nos llamamos mexicanos. Esa es nuestra nacionalidad mexicana. Aquí está la bandera que representa a nuestro país. Si sabemos un poco acerca de México, sabemos que aquí la alimentación es a base de tortillas, de una variedad de chiles, que está dividido en varias entidades y que cada una tiene características especiales. Así como Veracruz, que es nuestra entidad, hay formas de vestirse, formas de hablar, hay costumbres específicas, hay platillos típicos del estado, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que lo caracterizan. Pero bueno, aquí yo quise resaltar cuál es ahora nuestro país. ¿Sí? Ya que vimos nuestra comunidad, nuestra entidad, bueno, ahora vemos cuál es nuestro país y conocemos un poco más acerca de ello. Ahora, quiero que te imagines. Si tú tuvieras que invitar a un amigo de otra nacionalidad a venir a tu país, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías acerca de las costumbres? ¿Qué le dirías acerca del clima? ¿Acerca de la comida? ¿Acerca de la vegetación? ¿De la fauna? ¿Cómo le ayudarías a estar más interesado acerca de tu país, México? Ahora, por otro lado, ¿tú eres mexicano? Tus papás, ¿dónde nacieron? ¿En otro país o nacieron en México? Bien, todas esas preguntas hay que resolverlas para poder tener un panorama más amplio acerca del lugar donde vivimos. Mira, vas a sacar tu guía en la página 282. Si leemos el recuadro, tiene que ver con lo que te acabo de explicar. Ahora, el nombre oficial del país donde vives es Estados Unidos Mexicanos, pero también es conocido como México. A las personas nacidas en nuestro país se les llama mexicanos. Nosotros somos mexicanos. Ahora vamos a pasar a la actividad 1. Colorea el nombre oficial de nuestro país. Ya lo acabamos de leer en el recuadro. Nada más colorealo. Muy bien. Ahora, en el siguiente apartado de esta actividad 1, vas a dibujar la bandera de nuestro país. Yo aquí te traje una imagen de nuestra bandera. Aquí tiene los colores verde, blanco, rojo y tiene un escudo en la parte central. Vamos a dibujarla. Ahora, vas a contestar las siguientes preguntas en la actividad número 2. ¿Cómo se llama la comunidad donde vives? Vamos a recordar eso. Vamos a integrar todos nuestros conocimientos. Ahora, ¿cómo se llama el país donde naciste? Si naciste en México o naciste en otro país. Lo vas a anotar en la línea. ¿En qué país nació tu mamá? ¿En qué país nació tu papá? Anoten esos datos ahí. Ahora pasemos a la página 283. Y vas a completar el esquema. Mi comunidad es... Y vas a poner en la línea el nombre. Ahora, correspondiente al tema de la comunidad, en tu parte o de tu lado izquierdo sale una flechita y dice, en mi comunidad se hacen artesanías. ¿Cómo? ¿Qué artesanías se hacen en tu comunidad? Y ahora, del lado derecho, hay una flechita y dice, en mi comunidad se hacen platillos. ¿Cómo? Muy bien. Al principio de esta plática estuvimos hablando de que en cada lugar hay platillos típicos. Y bueno, no hablamos de las artesanías, pero eso también es un dato importante para poder identificar a nuestra comunidad y a nuestra entidad. Ahora, en la parte central de tu mismo esquema dice, lo que más me gusta de mi comunidad, de las costumbres. Platica con mami, papi o abuelos acerca de las costumbres que hay en tu comunidad. ¿Y qué es lo que más te gusta de ellas? Ahora, las personas también tienen ciertas características. Las personas de tu comunidad, ¿qué es lo que más te gusta de ellas? Muy bien. Ahora vas a pasar a la actividad cuatro y dice, dibuja un edificio, monumento o belleza natural de nuestro país. ¿Cuál conoces? ¿Has viajado a algún lugar? ¿O incluso en tu comunidad hay algún edificio, monumento o belleza natural que quieras dibujar aquí? ¿También no es parte de nuestro país? Aquí lo vas a dibujar y le vas a decir de qué se trata. Y en el número cinco, lo que te decía, al conocer todas las características de nuestro país, nosotros podemos invitar a alguien, diciéndole todo lo bello y todo lo atractivo que tiene México. Imagina, dice la actividad cinco, escribe lo que se solicita, imagina que un amigo de otro país te visitará. Describe cómo es México, qué lugares puede visitar y qué platillos típicos puede comer. Hay que identificar muy bien a nuestro país. Y de eso se trata esta clase, que tú identifiques muy bien desde tu comunidad, tu entidad, hasta el país donde vives. Como evidencia de esta clase, me vas a poner en nuestro apartado de tareas y trabajos, la página 282 y 283 de nuestra guía resuelto. Está muy fácil, ya lo estuvimos haciendo juntos, ya nada más tú vas a poner lo que más te gusta a ti de tu comunidad y de tu país. Espero que le hayas entendido a esta clase, que te haya gustado y que cada día más te enamores de tu comunidad y de tu país. te mando un fuerte abrazo, pórtate muy bien, nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!